Bienvenidas una vez más a mi canal, mi nombre es Amanda Burgos y si tú eres nueva pasando por aquí te doy la bienvenida y también te invito a que te suscribas a mi canal. Y bueno chicas, en este video vamos a estar hablando de la nueva paleta de la marca Jades Beauty que como saben es de la youtuber Jackie Hernández. Esta es la nueva paleta que ella acaba de incluir a su línea de maquillaje y es de Ice Cream Shop. Esta paleta tiene un costo de $31. Su empaque es muy pero muy hermoso. Como pueden ver trae un cartoncito que es como una funda que cubre a lo que es la paleta. Esta paleta chicas cuenta con 10 tonalidades y lo que me gusta de esta paleta es que tiene los nombres en cada una de las sombras y también cuenta con un espejo que eso de verdad que a mi me encanta muchísimo, muchísimo. Y pues bueno chicas, si a ustedes les interesa ver como es que realicé este maquillaje solamente quédate ahí y sigue viendo este video. Y bueno, esta es la paleta que estaré utilizando, como saben es de Ice Cream Shop de Jades Beauty. Para estar sellando la prebase de mis ojos voy a estar utilizando el tono Horchata que es una tonalidad como un cremita muy, muy bonito. Si tiene destellos pero vamos a ver como es que se aplica. Y bueno chicas, ustedes pueden ver ahí que la sombra si es muy pigmentada y lo que me gusta es de que al momento de poner como que la brocha para estar tomando el pigmento o la sombra no es muy polvosa. O sea, sí tiene un poquito de polvo, sí tiene un poquito de polvosidad pero es muy, muy mínima la verdad. Ahora voy a estar tomando esta tonalidad que es dulce de leche para estar aplicándola como sombra de transición y se agarra muy, muy buen pigmento y las sombras de verdad que no son muy, muy polvosas. Tiene una pigmentación muy, muy buena la verdad. No me esperaba que estas sombras fueran así de pigmentadas. La sombra tiene un poquito de destellitos pero muy, muy mínimos como en la parte de arriba pero ya una vez que las aplicas en el párpado como que ya no se nota. Ahora me voy a pasar a aplicar Black Raspberry en lo que es la UV externa de mi ojo. Como pueden ver ahí, súper pigmentado. Y esto lo voy a estar aplicando en esta esquina de aquí. Esta sombra es muy hermosa, es muy pigmentada. La verdad no tiene nada de caída y tampoco es parchosa a la hora de estarse difuminando. No ocupamos estar como que golpeando mucho la sombra. Creo que con poquito, con poquito que pongas la brocha en la sombra con poquito producto, toma bastante y creo que lo aplica muy, muy bonito. Como pueden ver ahí, no sacudí la brocha y el pigmento es bastante. Veo que se difumina muy, muy bien. La verdad que me está encantando esta sombra de aquí. Me gusta cómo es que se está aplicando. Voy a aplicar un poquito más en esta para dar un poquito más de profundidad. Voy a volver a tomar la misma brocha y el mismo tono dulce de leche para estar difuminando muy bien este tono. Para que no se vean como esos cortes o esas marcas del tono Black Raspberry. Ya difuminado, voy a estar tomando un poco de Chocolate Flush que es este café de aquí y este lo voy a estar aplicando más que nada en la esquina externa también para dar un poquito más de profundidad y este lo voy a estar aplicando en esta partecita de aquí. Y ahora con esta brocha solamente sin nada de producto voy a estar difuminando este tono café que estuve aplicando. Y bueno chicas, una vez que tengo ya mis ojos terminados voy a pasar a estar cortando lo que es el pliegue de mi ojo en la cuenca. Ahora sí voy a estar aplicando el tono Peanut Butter que es este como más color como cobre se me hace una tonalidad muy pero muy bonita no llega a ser un tono dorado creo que es como más un tono cobrizo este lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí y bueno chicas, la pigmentación ustedes juzguen por ustedes mismas es muy pero muy buena yo la estoy tomando con esta brochita y sin estarla humedeciendo pueden ver ahí la calidad de esta sombra chicas es muy muy buena y esta la voy a estar aplicando creo que en todo mi palpado móvil me encantó estaba pensando poner alguna otra pero creo que para otro maquillaje que les haga con esta misma paleta puedo utilizar otros tonos diferentes como pueden ver ahí es muy pero muy bonita y ahora voy a estar haciendo lo mismo en mi otro párpado wow me encanta, me encanta como es que se aplicó esta sombra no me lo imaginaba no me esperaba de verdad que fuera así de buena de pigmentada muy pero muy muy hermoso este tono y ahora voy a estar tomando un poco más de este tono que se llama Chocolate Fudge que es este café de aquí solamente para estarlo que no se vea como que ese corte entre el tono dorado que apliqué y el tono pues Chocolate Fudge que tengo en la esquina externa de mi ojo así es que este lo voy a llevar un poquito hacia adentro sin difuminar demasiado y bueno chicas muchas de ustedes me preguntan siempre cuál labial tengo puesto y en esta ocasión tengo una combinación de estos dos labiales y son estos dos yo aún los tengo y yo estuve combinando el rosa con el rojo y salió este color que este es Apple Poison y este es Daydream para empezar voy a estar utilizando el tono Chocolate Fudge que es este café de aquí después de haber aplicado este tono voy a estar aplicando el tono Black Raspberry que es este tinto de aquí y ahora voy a estar aplicando dulce de leche en lo que es esta partecita de aquí para el lagrimal voy a estar aplicando el tono Tamarindo que me parece una tonalidad súper súper linda que es este de aquí es la que voy a estar aplicando en mi lagrimal y ahora sí me paso a darles mis primeras impresiones sobre cada una de estas tonalidades que yo estuve tratando que estuve aplicando en mis ojos les voy a dar mi más sincera opinión y también si se las recomiendo o no el empaque de esta paleta es muy pero muy hermoso no esperaba menos la verdad porque esta línea de maquillaje o esta marca de maquillaje se ha venido caracterizando por tener unos empaques muy originales muy bonitos también lo que me gusta mucho es que es de un cartón como duro y a mí sí me gusta este tipo de empaques porque lo siento como más cómodo de poderse llevar de viaje como más seguro también otra cosa que me gustó de esta marca es que tiene un imán lo que es la paleta y no vas a tener ese problema de que se vaya a abrir durante el camino o durante el viaje que vayas a hacer o simplemente al momento de o simplemente al momento de serla sabes bien que va a quedar bien bien cerrada y bueno chicas para empezar voy a estarles hablando de la tonalidad horchata que fue la que utilicé para sellar toda la prebase de sombras que al principio sí se llegan a notar unos destellitos en la sombra pero al momento de aplicarla queda completamente mate la verdad que me gustó mucho es bien pigmentada se difumina muy bien se aplica muy bien esta sombra sirve súper súper bien para estar sellando lo que es tu prebase de sombras como saben estuve aplicando dulce de leche en lo que fue toda mi cuenca o para que me sirviera como sombra de transición a mí este tipo de tonalidades me encanta muchísimo para estar aplicándolos como sombra de transición pero también me pareció una sombra muy bonita para llevarse para un maquillaje de diario un maquillaje de día la puedes estar llevando por sí sola y de verdad que es una tonalidad que se va a ver súper súper bonita en tus ojos este también black raspberry lo estuve aplicando en la esquina externa de mi ojo y lo estuve llevando hacia adentro en movimientos de parabrista como saben esta tonalidad chicas se aplica de una manera muy pero muy hermosa es bien cremosita a la hora de estarse difuminando no es nada parchosa puedes ir intensificando el tono depende de la intensidad que tú vayas queriendo y también estuve aplicando el tono chocolate fudge que este tono café chicas a mí me encantó muchísimo creo que este tono creo que dulce de leche y chocolate fudge podría hacer un maquillaje súper hermoso para el día o para cualquier tipo de ocasión algo muy neutral muy natural para el día a día y en todo mi párpado móvil estuve aplicando lo que es el tono peanut butter que es como un tono cobrizo este tono chicas es bien pigmentado bien cremoso no necesité estar humedeciendo la brocha ni tampoco estar aplicando un glitter glue para que agarrara más intensidad ya que esta sombra de verdad que se aplicó de una manera muy muy bien ustedes pudieron ver en el demo cómo es que esta sombra se aplicó cómo es la pigmentación de esta sombra la verdad que a mí me encantó muchísimo también esta la estuve utilizando que es en el tono tamarindo en lo que es el lagrimal de mi ojo y a mí en lo personal me encantó me encantó esta esta sombra creo que es como un rosa es como un rosa dorado muy muy bonito la verdad que la selección de tonalidades en esta paleta me parece muy acertada muy bonita siento que Jackie Hernández estuvo haciendo esta paleta en este tipo de tonalidades porque me imagino que ella quiso empezar como que por lo básico por lo neutral y ya luego ir integrando algunas otras paletas con tonalidades un poquito más vibrantes un poquito como que más color que o más paletas un poquito más atrevidas para otras chicas de verdad que las sombras a mí me impresionaron bastante son de muy buena calidad me gustó mucho de la manera que se aplican de la manera que se difuminan en un principio no pensé comprar esta paleta porque la verdad siento que todas estas tonalidades puedo tener algunas similares en otras paletas o muy parecidas por el motivo que la estuve comprando es porque quería tratarlas y también quería hacerles un video a ustedes y más que nada también para estar apoyando pues el talento latino muchas de las veces solamente apoyamos a youtubers americanas que hacen colaboraciones con algunas otras marcas yo la siento de muy buena calidad si ustedes la tienen cuéntenme que les parece esta paleta así es que chicas si se las recomiendo si ustedes andan buscando una paleta así como más neutral esta paleta les va a ir muy bien les va a sacar mucho mucho de apuro así es que chicas pues espero que esta primera impresión les haya gustado este maquillaje les haya gustado y sin más nada que decir nos vemos hasta un próximo video bye 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 CC por Antarctica Films Argentina